Estos son los nominados a la mejor canción en lengua no española. Juan, Alicia Keys, Apologize, One Republic, Rehab, Amy Winehouse, Apologize, One Republic. One Republic está hasta arriba de compromisos profesionales, lo cual es una cosa buena en la vida de un artista. No paran de recoger premios. Pero nos han dejado un mensaje para todos vosotros. Pero muchísimas gracias a todos nuestros fans en España. Esto es una maravilla. Y nos vemos el próximo año con el segundo álbum. Y a ver si volvemos y a ver si les enseño a estos tíos a hablar un poquito de España. Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!